Muy buenas tardes para todos los funcionarios y contratistas, participantes y comunidad perteneciente a la Secretaría de Salud de Integración Social. Para nosotros es un honor en esta entidad participar en la Semana Ambiental 2020. Mi nombre es Miguel Ángel Ronderos y pues pertenezco a la Secretaría de Salud de Ambiente, soy ingeniero agroecológico. El día de hoy vamos a tener una breve charla acerca del tema agroecología en casa para que ustedes aprendan sobre el concepto y puedan aplicarlo en sus hogares. Recordarles que tenemos sesiones virtuales de educación ambiental, como lo que es agua de cintura ecológica principal, gestión del riesgo, cambio climático, manejo integrado de residuos sólidos y los elementos de post-consumo. Acá lo que seguimos es ver lo que es la agroecología, que constituye una disciplina científica y pues se basa más que todo en lo que es la agronomía, la ecología y con la relación a la sociología y la economía, pues siempre llevando un diseño de manejo de evaluación y siempre teniendo en cuenta los agroecosistemas sustentados. Con respecto a la historia de la agroecología, pues los conocimientos y las tácticas se basan más que todo en lo que es los indígenas y los campesinos en Mesoamérica. Prácticamente Mesoamérica consta de lo que es parte baja de México, lo que es Nicaragua, Honduras, toda esta parte de Centroamérica. Eso refiere a los raíces de la agroecología en América Latina. En la década de los 70 y 80, pues en Tabasco, México, estaba Steven Blisman y pues él acogió esto de la agricultura agroecológica en el Colegio Superior de Agricultura Tropical. Con relación a ese mismo periodo, en Colombia, pues estaba el profesor Iván Zuluaga, en la Universidad Nacional de Colombia, en donde inició sus charlas, sus cursos de ecología agrícola, en la parte del 2015. Normativa relacionada con la agroecología. Tenemos la resolución número 148 de 2004, por la cual se crea el sello de alimento ecológico. Más adelante lo demuestro el sello. Está lo que es la resolución número 199 del 2016, en el cual pues transmite información de cómo se debe hacer lo que es el procesamiento empacado y etiquetado de lo que es de los productos que se están de pronto vendiendo en relación a la exportación de estos productos. Entonces, es importante tener esta normatividad para estar pendiente de ello. Estas son realizadas por el Ministerio de Agricultura. ¿Cuáles son los beneficios de realizar agroecología en casa? En primer lugar, pues producimos nuestros propios alimentos y pues como podemos ver, no les estamos aplicando ningún producto químico. En segundo lugar, pues redescubrimos los aromas, el sabor de las diferentes especies que estemos sembrando, lo que son las hortalizas y las frutas, las aromáticas. También en tercer lugar, mejoramos nuestra alimentación al comer más sano. Empezamos a consumir mucho más verdura, mucho más fruta, ¿cierto? No contribuimos con la agricultura intensiva. Cuando hablo de agricultura intensiva, es más que todo en la parte de los cereales, como se esplenden a parte de grandes extensiones de suelo. Y tampoco contribuimos con los transgénicos. Cuando hablo de transgénicos, es cuando realizan modificaciones con respecto a la genética de la semilla. Seguimos. ¿Cuáles son los beneficios de realizar la agricultura en casa? Seguimos con el quinto punto, que es contribuimos al mantenimiento y pues más que todo generamos biodiversidad en la ciudad y con la calidad del aire. Esto es importante porque estas especies que estemos sembrando van a absorber lo que es el dióxido de carbono, que es el elemento que es más contaminante de nuestra ciudad. Entonces, mejoramos nuestra relación con la naturaleza. De pronto, como algunas personas, de pronto le hablan a algunas plantas. Eso es bueno porque ellas sienten y es otro ser vivo más. Aportar beneficios a nuestra salud mental, aparte de hacer ejercicio, aparte de pronto distraernos con un elemento, ahorita que estamos en cuarentena, es importante la salud mental y pues nuestra huerta nos la puede dar. También, si son huertos comunitarios, pues con relación a las terrazas y a los edificios, como a las áreas en donde nos podemos correlacionar con los vecinos y pues haya una mejor relación con ellos. Tenemos unos consejos para iniciar un huerto. Tenemos aquí lo que es principalmente la luz, que es el factor más importante del crecimiento de las plantas. Y pues la que nos produce la fotosíntesis y es como el alimento que se le da a ellas. Entonces, buscar siempre un espacio, puede ser la ventana o en donde esté dando mayor horas de sol, colocar allí las plantas. Riega menos, pero mejor. Ese es como podemos observar. Es importante regar las plantas dos o tres veces en la semana. Diferente a cuando regamos y tenemos un semillero, que un semillero se debe regar casi todos los días. Entonces, es importante lo que es el riego. En busca de crear el mejor suelo, siempre, aunque todos buscamos el mejor suelo, siempre requerimos, más adelante les hablo sobre los sustratos que se deben manejar y recordarle que los suelos son diferentes para cada planta. ¿Listo? Aquí podemos observar lo que es una cubeta de huevos en donde se le hacen perforaciones en la parte de abajo y para que pueda fluir el agua, después de humedecer el suelo, pues pueda fluir el agua y no se empose dentro de la huelga. Es importante esa actividad porque le da aireación al suelo. ¿Listo? Tenemos acá seis conces para iniciar el huerto. El siguiente es el aprovecha el espacio. Podemos observar acá en este patio que aquí la persona está utilizando las crush, que de pronto ya no está utilizando y pues las utiliza como materita. También observamos acá que hay un tubo, un tubo en PVC y hay otras planticas al fondo. Entonces, es importante buscar un espacio y aprovechar. Tenemos acá lo que es de pronto las latas, las latas de leche clean, puede ser. Aquí las botellas de agua o de litro medio o de tres litros también se pueden utilizar para esto, para aprovechar estos espacios. Cuando digo atrae a los vecinos, es más que todo a los vecinos que interesa para el jardín, están para toda la huerta, como por ejemplo las mariquitas, que normalmente el nombre común es mariquita y tienen un moteado negro para poderlas identificar. Más adelante hablamos de estas especies. Y pues las mariquitas y aparte las abejas y las mariposas que son vecinas y pues son especies benéficas para el cultivo. Están también los policultivos que son más fuertes. Estos policultivos en primer lugar pues nos dan mayor nutrición en el suelo, aleja las plagas y pues nos atrae los polinizadores que son las mariposas y las abejas. Y pues nos da mayor biodiversidad en el área que estemos sembrando. Los policultivos ¿qué son? Son varios cultivos a la vez en una sola área o en un solo terreno. Cuando hablamos de policultivos más adelante les relaciono que es importante hablar de pronto de unas hortalizas, de una aromática, de unos tubérculos, todo que sea diferente en un solo espacio. Tenemos acá lo que es tipo de huertos según su forma. Tenemos varios huertos en primer lugar de izquierda a derecha tenemos lo que es el huerto de escalera que son niveles en madera y pues podemos ahí sembrar digamos tres especies diferentes. Tenemos el huerto piramidal que ya es una base amplia y se va reduciendo hacia cada vez que va subiendo el nivel de la pirámide. Por eso se llama huerto piramidal. El sistema de bancal elevado es más que todo el más utilizado y lo que son en la pedagogía de educación ambiental y lo utilizan más que todos los colegios en sus áreas verdes que tienen para poder hacer pedagogía con los muchachos. Está la huerta vertical que es una huerta vertical es una esbarilla y unos tubos de port horizontal en donde podemos colocar diferentes especies en estas y pues se puede hacer en nuestras casas o en nuestros apartamentos. Esta es la más de pronto la más que nos lleva a realizar en nuestras casas. Tenemos los tipos de huertos urbanos más populares están en primer lugar los huertos privados con ánimo de lucro en donde buscan siempre en donde buscan siempre la producción se podría decir como un tipo empresa y pues ya es un factor se busca ya es un factor económico. Están los huertos caseros o domésticos que es los que vamos a realizar nuestras casas ahí estamos todos incluidos ¿cierto? Están los huertos de ocio municipales en donde se hace de pronto un convenio un contrato en donde está la comunidad y pues tanto las instituciones públicas como lo que es la alcaldía o gobernación de ayuda con el espacio. Están los huertos comunitarios en donde ya de pronto una juntación comunal dona el espacio para poder hacer el huerto y estas personas pues trabajan de la parte social de forma comunitaria en donde se dan un horario digamos un lunes una familia un martes otra familia un miércoles para ser pendiente de la huerta y que no haga falta o que no se dañe eso. Están los huertos diácticos que es lo que ya les había comentado que es los colegios lo que es el preescolar la primaria y el bachillerato que tienen un lugar hasta en las universidades tienen un lugar específico para la huerta y pues están pendientes y están enseñando pedagogía en estos huertos. Están los huertos terapéuticos que es más que todo esto es tenido en cuenta por los terapeutas en donde el trabajo de horticultura y jardinería supone como una alternativa de ocio y recuperación para todo tipo de pacientes y colectivos vulnerables más que todo para promueven su bienestar físico y psicológico. Están aguertas como herramienta estética o atractivo turístico que esto ya es se ve por dos ejes que es el primero que es la producción de alimentos y el segundo pues que mejora la crítica del entorno. Aquí podemos observar de pronto cierto una biblioteca en esta parte podemos ver una biblioteca un pasillo y una biblioteca en donde aprovechan ese espacio para poder realizar los huertos y aquí tenemos ya los que es un huerto vertical que utilizan para mejorar las zonas verdes y sea como más ecológico el aire. Seguimos acá con tipos de huertos según las técnicas utilizadas están los huertos de cultura según la agricultura tradicional en donde no hay reparos en el uso de fertilizantes químicos o insecticidas entonces por eso estamos con la Secretaría de Ambiente cambiando este tipo de agricultura y fomentar la sostenibilidad del planeta y pues en base a lo que es la protección del ambiente y pues dar salud gracias a la agroecología está en segundo lugar lo que son los huertos que siguen técnicas agroecológicas que es lo que vamos a hacer de aquí en adelante desde ya les voy a colocar una tareita a cada uno de ustedes que están escuchándome y están viendo la presentación de empezar a hacer de pronto empezar con una cilita digamos puede ser lo más que utilizamos a diario los que nos gusta la changuita ¿cierto? podemos sembrar lo que es el cilantro entonces un espacio pequeñito empezamos a comprar las semillas de cilantro y empezamos a estar pendiente de nuestra huerta pues si vas a sembrar más pues vas buscando de pronto más medios para poder sembrar más especies en lo que es el segunda técnicas agroecológicas está lo que en relación a lo que es la agricultura regenerativa estas son líneas líneas de agroecología la permacultura la agricultura biodinámica y la agricultura natural seguimos acá qué tipo de huerto según el riego está lo que es el riego manual que es el que vamos a realizar nosotros ¿cierto? con una regadera y pues buscamos también de pronto la posibilidad de una manguera claro que si tenemos el huerto pequeñito pues no hay necesidad de pronto de manguera solamente con la regadera y pues se va a regar lo que son las cubetas que vamos a utilizar en primer lugar para poder luego vamos a resembrar de pronto en otro lugar se saca de la cubeta y se siembra en otro lugar mucho más amplio ¿listo? tenemos el riego automático que es el riego por microexperción riegos por goteo riego por cinta exudante que es una manguera o cinta que se deja con varios huequitos y ahí mismo va goteando para el cultivo estos ya son riegos automáticos de esos ya es para huertas mucho más grandes ¿cuál es el mejor sustrato para el huerto? se habla mucho de la turba que es el sustrato universal y pues como sustrato inorgánico la perlita o la vermiculita y pues estas aumentan la porosidad dentro del suelo también está este que recomiendo es el recomiendo el siguiente sustrato que son cuatro partes de sustrato común buena calidad puede ser suelos limosos que son suelos negros esos son los suelos limosos porque nosotros comúnmente le decimos no es que el suelo está negro y está bueno no son suelos limosos ¿listo? tenemos dos partes de compost y una parte de arena grita o también podemos hacer lo que es digamos tres partes de arena una una parte de cascarilla de arroz que puede reemplazar el compost y una de arena agrícola ¿listo? que son como las dos bases que se pueden tener en nuestro suelo y pues estas se mezclan y se hacen como sustrato para el suelo tenemos ejemplos de sustratos para huertas que también lo que son las siguientes mezclas el compost y fibra de coco la turba y perlita estiércol y arena de río perdón humus de lombriz perlita y vermiculita los que tengan de pronto más espacio en sus casas podemos hacer el humus de lombriz que este es como el como el estiércol que bota la lombriz pero ese es un abono súper súper excelente para nuestras plantas está la turba y la vermiculita y el tesofla pues estos son los sustratos que se pueden relacionar tenemos ejemplos de sustratos para huertas están los orgánicos los inorgánicos en los orgánicos está la turba el estiércol el compost humus de lombriz corteza de pino fibra de coco cascarrilla de arroz es importante la cascarrilla de arroz porque nos da silicio nos da uno de los elementos importantes en nuestra en nuestra planta recordarles que en lo que es de pronto en lo que es de pronto los fertilizantes o los abonos orgánicos que nos pueden dar recordar que los nutrientes mayores son el potasio el pósturo y el nitrógeno están los nutrientes secundarios que es el calcio el magnesio y el azufre y están los nutrientes menores que ya es el boro cloro cobre hierro magnesio y bolinén siempre buscar en su mayoría los elementos mayores porque la planta lo consume un 65% entre los insectos benéficos de nuestro huerto está lo que es la mariquita esta especie la mayoría de las veces las personas buscan de pronto una especie entre las plantas y por equivocación pues matan las especies benéficas entonces así como tenemos insectos buenos tenemos también insectos malos la pregunta es ¿conocemos los insectos benéficos? pues la verdad yo creo que la mayoría de las personas no conocen este concepto y existen dos tipos de insectos benéficos los que ayudan a controlar las plagas y los que ayudan a mejorar nuestro huerto ¿listo? entonces tenemos acá lo que son las mariquitas que hay más de 4.000 especies de esta especie el tamaño es de 1 a de 0.1 a 1 centímetro la más común es la catarna de los 7 puntos la que podemos ver ahí en estos momentos esta especie tanto como larva como adulto se alimenta de pulgones arañas rojas colillas mosca blanca y pues ¿cómo se atrae esta especie? estas especies se atraen con lo que es el cilantro los girasoles el hinojo y pues esas son las tres especies que atraen a la mariquita tenemos la crisopa que las crisopas son de 2 a 3 centímetros de larga tiene de pronto colores verde y café tiene lo que son con cuerpo y antenas alargadas y deligadas y pues controlan lo que son los pulgones los trits las cochinillas y los ácaros es más importante tenemos la mantis religiosa que tanta Teresa esta mantis en su mayoría existe más de 2.400 especies ¿cierto? y pues podemos observar que es siempre grande entonces tiene de 4 a 8 centímetros de larga y pues se le dice religiosa porque tiene las paticas juntas hacia adelante como si estuviera rezando con esas paticas es que ella recoge o caza sus insectos pequeños y pues en su mayoría permanece en lugares con bastante vegetación y pues es la que puede voltear su cabeza y girar su cabeza en 180 grados esta también recoge lo que son los chapulines y pues le prega cualquier especie más pequeña que ella esta especie pues podríamos hablar mucho más de ella pero pues por el tiempo no nos alcanza tenemos los chinches depredadores podisus estos chinches pues es más que todo lo que representa y lo que más consume y es más que todo lo que son los ácaras los pulpones la mosca blanca las tanda que es un huevecillo de mariposa y las polillas y otros insectos pequeños están lo que son los chinches depredadores están lo que es el podisus sp y el orius sp son las dos especies que se correlacionan en lo que es las huertas lo que se alimenta de larvas y más que todo los huevecillos de distintas plagas y mide solamente un centímetro tenemos acá lo que es insectos polinizadores lo que es las mariposas las abejas cierto y pues recordarle que las abejas son las melíferas las que producen miel en su mayoría pues estos insectos ayudan a preservar la biodiversidad son los insectos más polinizadores más que todo son las abejas y las abejas colombianas se africanizaron según un estudio de la universidad nacional en donde debido a cruces naturales ocurridos con otras especies pues estas se africanizaron el apis melífera es la original de Europa y pues se genera mayor producción de miel por esta especie son especies sensibles al ruido y al calor recordarles eso es importante y pues un 40% de los alimentos que consumimos los seres humanos se asocian a la actividad de las abejas tenemos lo que son las arañas las arañas pues también tienen un control biológico contra lo que son chapulines los antropodos las telarañas y pues estas arañas con las telarañas atrapan sus insectos y es un medio de control y están los escarabajos depredadores son de pronto especies que se alimentan son de color naranja y pues se alimentan más que todo de los pulgones de la mosca blanca de ácaros y de mariposas seguimos por acá ¿qué está realizando Bogotá frente a la agroecología en caso? está entonces importante una institución como lo es el Jardín Botánico Bogotá esta institución tiene actualmente como no sé si han actualizado el dato más de 300 huertas familiares comunitarias y funcionan en Bogotá en donde están específicamente los originales y los técnicos al pendiente de estas huertas para ver qué hace falta y qué técnicas se pueden utilizar para mejorar estas huertas durante los últimos 12 años se llevan se han capacitado más de 55 mil personas y se han realizado más de 40 mil asistencias técnicas 190 eventos y 19 investigaciones por relación al Jardín Botánico pues estamos si nos comparamos de pronto con Medellín o Antioquia ellos llevan entre mil y mil 500 huertas más sin embargo allá pues allá es mucho más trabajan mucho más lo rural que lo urbano entonces esa es como la diferencia que tenemos con Medellín y con Antioquia tenemos videos recomendados está lo que es de pronto la pedagogía en abonos orgánicos para los colegios ahí dan algo de pedagogía para los colegios y es importante aprender sobre estos abonos orgánicos están lo que son las muestras de diferentes especies que se pueden sembrar ahí se habla también de lo de los policultivos entonces está pendiente este video para conocer más sobre los policultivos están dos fertilizantes que se podrían pondrán tus plantas a dar muchos frutos esto es uno es a base de la cascara de banano y el otro se correlaciona más que todo con los residuos que tenemos diariamente en nuestras cocinas listos tenemos los videos de recomendados y también también están los top 7 los 7 fungicidas cacedos como cuando y para cuando utilizarlos están ahí para que ustedes lo puedan agregar o ver recordarles que esta esta presentación la pueden solicitar a lo que es Secretaría Digital de Ambiente y pues con relación a los pueden enviar a mi correo también a miguelronderos arroba por mail punto com también lo que está la guía completa de hongos recordarle que los hongos la mayoría de las plagas digamos que son 10 plagas el 75% de las plagas son hongos entre 75 y 70% son hongos entonces es importante eso el control de hongos con insecticidas orgánicos cómo ganarle a las plagas tienes que ver este video y los 8 insecticidas caseros más fáciles de labrar para eliminar las plagas el otro elemento es cómo funciona la certificación orgánica en Colombia de acuerdo al Ministerio de Agricultura y Desarrollo y Real de Colombia tenemos un propio sello de certificación y se llama el alimento ecológico este es el sello en donde encontramos en la imagen tres personas abrazando como un ecosistema entonces es el sello ecológico que tenemos en donde tenemos también cuatro empresas que certifican o que dan este sello en primer lugar está el BCS OQ garantiz Colombia SAS que es la certificadora que inició la certificación de café orgánico en Colombia pues gracias a esta empresa pues están certificando todos los cafés que estamos exportando a lo que es los países bajos que es Holanda Noruega toda esta parte de los países bajos y donde se envía todo este café está a coser Colombia limitada tenemos a Ceres Colombia SAS certificadora estándares orgánicos y ambientales y está la única empresa colombiana que es la certificadora biotrópico SAS y pues estas cuatro son las empresas que se que se relacionan con con la parte de certificación de alimentos y productos datos importantes que debemos de tener en cuenta hace más de 20 años estábamos sembrando por ahí como unos 7 millones 300 hectáreas de cultivos actualmente hemos bajado a 5 millones 300 hemos bajado más de 2 millones más sin embargo de estas millones 5 millones 300 solamente estamos en cultivos orgánicos en un porciento que cuenta a 53 mil hectáreas entonces debemos es importante empezar a producir mayor mayores cultivos orgánicos con relación a este a este tema en donde exportamos el abastecimiento que exportamos de alimentos se van más que todo a que es Estados Unidos Canadá y Europa los productos más exportados en el café la panela frutas deshidratadas cacao hierbas aromáticas azúcar palmito y aceite de palma estos son datos de la federación de orgánicos de Colombia seguimos por acá con respecto a lo que es la captación de carbono pues tenemos que estamos al año captando 21.2 toneladas por hectárea de dióxido de carbono gracias a estos cultivos pues está absorbiendo este dióxido de carbono y pues es benéfico para el ambiente y para la biodiversidad y otro otro dato interesante es que las cuatro empresas que les mostré ahorita en la anterior presentación pues han certificado con relación al ministerio de agricultura cuentan solamente con 137 empresas que ya tienen el sello ecológico colombiano no sé si de pronto a 2017 en adelante se han certificado muchas más empresas recordarles que para nosotros es importante que ustedes llenen lo que es la encuesta sobre agroecología en casa porque pues nos da una correlación de que se está entendiendo el tema y que lo estamos llevando bien con la Secretaría de Estado de Ambiente y con la OPE la Oficina de Participación de Educación y Localidades también tenemos la encuesta de Percepción que es que es la que nos evalúa a nosotros como profesionales en el tema de la charla de que nos pueden dar de pronto felicitaciones éxitos de pronto nos pueden decir muchas gracias y pues todo lo positivo que nos puedan dar ustedes en el comentario de la encuesta de Percepción y pues cualquier observación también será bienvenida tenemos acá el mensaje que es un mensaje que les dejo a ustedes los que están escuchando y los que nos están observando el mayor cambio que necesitamos hacer es del consumo a la producción aunque a pequeñas y en nuestros propios jardines si tan solo el 10% de nosotros hiciese esto habría suficiente para todos bien molest el mensaje ¿por qué lo dejo? el mensaje lo dejo porque pues se dice que al 2050 necesitamos producir tres veces más de alimentos de lo que estamos produciendo ahora entonces es importante que todos estemos manos a la obra en nuestras casas o en nuestra los que tengan la posibilidad de tener un periodo más grande pues darnos a la tarea de empezar a producir alimento para comer entonces es importante eso y pues por parte de la Secretaría darles muchísimas gracias a todos para finalizar pues agradecemos a todos los asistentes a esta sesión virtual de educación ambiental esperamos por parte de la Secretaría de Integración y de la Secretaría de Ambiente haya sido de su agrado y pues hayan aprendido sobre este nuevo concepto que se puede realizar desde sus hogares las preguntas e inquietudes serán respondidas en esta semana vía correo electrónico así que no siendo más pues nuevamente muchas gracias por la atención y pues más que todo recordarles que estamos prestos a colaborar en la parte de con relación a esto entonces pues así que pues siendo no más pues nuevamente muchas gracias por la atención prestada por cada uno de ustedes y recuerden quédense en casa y pues desearles un feliz día